saludos amigos este es pedro agüero vallejo hoy estamos recibiendo varios libros que nos han encargado ustedes a través de nuestra página web pedro agüero vallejo puntocom y hoy vamos a hacer entrega a cada uno de ustedes de estos encargos este es nada grande se logra solo el camino hacia la grandeza una misión colectiva maravilloso este libro vamos a ver otro más de lo que hemos recibido hoy el camino es la meta ese no sólo han encargado desde república dominicana y vamos a hacer la entrega personalmente pero y éste maravilloso el evangelismo evangelismo un viaje espiritual plantando las semillas rogando regando la fe y esperando en la provisión de dios libro de espiritualidad que hemos escrito para cada uno de ustedes y aquí está ajedrez guía básica manual de reglas básicas del ajedrez este se vendió mucho en la feria del libro aquí en república dominicana de éste nos han encargado dos aquí están y éste es uno de los de los más esperado porque retirarte si aún eres útil descubriendo tu valor en la tercera edad muy buenas puntuaciones tienen amazon hoy lo estamos recibiendo para entregarlo aquí tenemos otro cómo eliminar los frenos mentales porque tiene varias estrategias para superar los obstáculos mentales mi segunda novela recuerden ustedes la novela anterior diálogos en la cárcel de mujeres y ésta es nuestra segunda novela el secreto de la gema maravilloso libro para que ustedes pueden pasar un tiempo maravilloso leyendo esta novela aquí está otro libro de autoayuda como ser optimista cultivando el poder del pensamiento positivo el poder transformador del optimismo así mismo lo pueden buscar en amazon bajo este título aquí en la república dominicana lo entregamos personalmente pero amazon puede hacerse llegar en cualquier parte del mundo atrévete a progresar este también es un libro interesante y este lo tenemos también traducido al inglés atrévete a progresar lo trajimos en español para república dominicana pero lo tenemos también en inglés otro libro que lo vendimos bien aquí en la feria del libro de república dominicana de este año dos mil veintitrés cómo mejorar tu conversación cómo mejorar tu conversación paso a paso una guía de siete pasos para mejorar las habilidades de comunicación otro de lo más vendido el hábito de escuchar cómo el hábito de escuchar y la escucha activa mejoran tus relaciones este sí este sí es un libro interesante totalmente pueden procurarlo en amazon que está a su entera disposición y el último de los trece que hemos pedido a través de los encargos que nos han hecho este es siete hábitos para aumentar tu autoestima cambia tu vida mejor con estos siete hábitos para aumentar tu autoestima ahí está sigan ustedes mis amigos visitando nuestra página pedroagüero.com allí tenemos otros libros los cuales lo estamos vendiendo también en las diferentes ferias del libro en república dominicana dios le bendiga y hasta luego